El ministro de Exteriores en Funciones, Josep Borrell, analizó en Madrid las necesidades y los retos de la Unión Europea surgidos de la creación de una política de defensa común. Explicó Borrell que tras la supresión de las fronteras y una misma moneda, el siguiente gran reto es la defensa, y para ello hace falta una doctrina común. No tenemos una visión estratégica compartida de cuáles son nuestras amenazas y nuestros riesgos. Seguimos aferrados a concepciones nacionales del riesgo, concepciones absolutamente legítimas y fundamentadas en la historia, pero que ya no pueden servir para garantizar nuestra seguridad en el mundo en el que vivimos. Abordó tres cuestiones necesarias para conseguir este objetivo. En primer lugar, donde tenemos las capacidades de mando y control de nuestras visiones. En algún momento habrá que abordar la creación de una instancia única de mando y control general de las operaciones de la Unión. La segunda es la operatividad de lo llamados battle groups, los grupos de combate, que nunca hemos utilizado. Debemos ser capaces de hacerles operativos. Y la tercera cuestión es utilizar nuestros recursos con carácter preventivo. Otra necesidad es que los sistemas de defensa de los países miembros puedan usar todas las infraestructuras de la Unión sin problema. Y ciertamente hay muchos cuellos de botella en la geografía europea que hacen imposible que nuestras capacidades de defensa se desplacen físicamente por el territorio. Para entendernos en plan caricatural, para que no se hundan los puentes cuando pase por encima de ellos un tanque de opar en sus 50 toneladas. Forrel espera que no haya retrasos y poder estar en su nuevo cargo el 1 de diciembre. Espero que todo se haga en sus plazos y que el 1 de diciembre la comisión nueva empiece a trabajar.